Chicos y chicas, muy buenos días. Vamos a iniciar hoy la clase con la lámina número 34. Bienvenidos y bienvenidas todos. Lo primero que vamos a hacer es a escribir nuestro nombre y apellido. Es la lámina número 35. Sí, lámina número 35. Lo primero que vamos a hacer es buscar el colorcito azul y vamos a poner el nombre a la lámina. Nombre a la lámina. Sí, luego vamos a listar un lapicito hasta que la profe cambie de cámara. Vamos a listar un lapicito también. Bueno, bien, profe, vamos a trabajar con, ¿cómo se llama? Con marcadores. Claro que vamos a trabajar con marcadores. Estamos trabajando con marcadores. Allí, gracias, profe. Silencienme, que hila su micrófono y vamos a continuar. Ya, una vez que estamos ahí, yo tengo cara a la lámina número 35. Vamos a buscar rapidísimo un lapicito y vamos a poner en la parte inferior. Yo estoy en la parte de abajo. Vamos a poner aquí. Ya estamos listos con el lápiz. Una vez que pusimos ya el nombre, el apellido. Y estamos con nombre, el apellido. ¿Se lo escucha? Grado, perdón, ya le voy a, me alejé mucho ya. Una vez que estamos con nombre, apellido, grado. Grado, estamos con el grado, cuarto B. Y tenemos la fecha. En la fecha solo vamos a poner 05-01. Sí, nada más. Ya tenemos por ahí una fecha. Vamos a poner, en esta parte vamos a poner, juntar, escriba, juntar. Sí. Con marcador. Con lápiz. Miren, estoy con un lápiz. Es por terminas, juntar. Profe, no se la escuché, puede repetir, por favor. Juntar, lámina. Aquí estoy. Espérenme un ratito. Ya estamos, juntar, lámina. 34 y 35. Madison, ingresó recién. Ponga en la parte inferior, en la parte de abajo de la lámina. Con lápiz ponga, juntar, lámina. 34, 35. Sí me escuchó, no, Madison. Usted ingresó recién. Ya. Juntar, lámina. 34 y 35. Para y Ducay. Sí. Para y Ducay. ¿No me tengo una pregunta? Dígame. La de ayer, solo había que subir al portafolio. Sí. La de ayer estaba en, está ya en el portafolio. Sí. La de ayer ya está en el portafolio. Una vez que escribió con lápiz, esto era solo, solamente para no olvidar. Sí. Solamente para no olvidar. Ayudar con la lectura. Profe. Ayudar con la lectura. Dígame. Profe, ¿y esta tenemos que subir al portafolio o solo al y Ducay? A ver, ¿qué escribió en la parte de abajo, Leonela? ¿Qué escribió? El y Ducay. ¿Pero qué escribió? Léame lo que escribió con el lápiz. Juntar, lámina, 34 y 35. Para y Ducay. Ya, entonces, ¿dónde irá estas dos láminas? Al y Ducay. Al y Ducay. Sí, entonces, ya creo que ahí está la respuesta clarísima, ya. Vamos a continuar. Por aquí dice, ayúdeme, ayúdeme. Emilita Vargas me va a ayudar. Ayúdeme con la, con el tema que está en la parte superior. Ayúdeme leyendo. Entorno, 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 natural y artificial. Entorno natural y artificial. A ver, vamos a ver, ¿qué querrá decir entorno natural y artificial? Nos quiere decir que en la naturaleza nosotros podemos encontrar en nuestro entorno, podemos encontrar elementos naturales y elementos artificiales. Ejemplo, yo tengo aquí un marcador, dos marcadores. ¿Qué elementos serán, naturales o artificiales? Artificiales. Artificiales. ¿Pero por qué serán artificiales? Porque son dos. Son hechas con la mano de los humanos. Con la mano del humano, ¿no es cierto? Muy bien, porque es un arte creado por los seres humanos, ¿no es cierto? Un arte creado por los seres humanos. Yo aquí en mi lámina también encuentro elementos naturales y artificiales. Voy a ver, tengo por aquí, ¿este elemento es un elemento natural, ¿no es cierto? Sí. Oh, ¿sí o no? No. Sí, está hecho por el hombre. Claro que está hecho por el hombre. Entonces, no sería un elemento natural, sino un elemento artificial. Artificial, ¿no es cierto? Por aquí también tengo una planta, ¿qué sería un elemento también artificial? Ah, natural. ¿Por qué sería natural? Se creó por la naturaleza. Se creó por la naturaleza, ¿no es cierto? No es que el hombre dijo, voy a hacer primero una hojita porque no está dibujada. Una planta es un ser vivo que se da en la naturaleza, ¿no es cierto? Sin embargo, es un ser vivo que respira, que se alimenta y, por lo tanto, es un ser vivo, ¿no es cierto? Pero es creado por la naturaleza. Sí. Por acá también tenemos las nubes. Estas sí son artificiales, ¿no es cierto? No, son naturales. No. Naturales. Muy bien, gracias por enseñarme. Entonces, estos han sido elementos naturales. ¿Por qué? ¿Por qué fue creado por la naturaleza? Porque son creadas por la naturaleza, claro. Nadie ha creado las nubes. Nadie dice, yo voy a subir al cielo y voy a crear unas nubes de colores, por ejemplo. No, no es cierto. Estas son creadas por la naturaleza y nos acompañan todos los días. Les podemos observar, ¿no es cierto? Tenemos por acá también unas hojitas que también son de la naturaleza. Naturales, pero acá sí ya tenemos una estatua. Esta es una estatua de la libertad. Esta es una estatua de la libertad. Que aquí hay unos libertadores. Mire, hay unas personas. Y esto sí es un arte creado por los seres humanos. O sea, especialmente por artistas. Este es un arte creado por los seres humanos o por el hombre, como me dijo por ahí. Y esta es una estatua donde ya la ha creado. Entonces, acá sabemos que tenemos elementos naturales y elementos artificiales. Natural, artificial. Natural, ¿por qué? Es creado por las naturales. Y artificial, ¿por qué? Porque es creado por el nombre. Muy bien. Ok, chicos y chicas. Mire, ya vamos. Entonces, diferenciando los elementos naturales y los elementos artificiales. Sí, entonces vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a pintar. Ya sabe que usted debe tener ya su casita. Los marcadores listas. La casita de marcadores debe estar lista. A ver, voy a pasar revisando esa casita de marcadores que esté lista. Esta es mi casita de marcadores. Observe. Ya están listos por aquí. Mire, sí. Están listos. Y voy a iniciar. Si los marcadores son grandes. Mande. Los marcadores son grandes. ¿Me decían? Que sí puedo usar marcadores grandes porque yo tengo marcadores grandes y para hacer puntillizos. O rayas no puedo porque son muy anchos. Ya, entonces usted pinta solo con líneas y es que tiene marcadores muy grandes. Ejemplo, yo voy a utilizar aquí el marcador plomo y dice que no puede hacer puntillismo. Usted hace solo rayitas. Ya sabe que con marcador no puede hacer esto, sino solo rellenar con rayitas. Sí. Ya. Entonces, ya. No hay problema. Vamos a silenciar micrófonos y vamos a continuar. A ver, ¿me decía algo? Profe, ¿puedes hacer un poco la lámina para que se vea toda? No pude escuchar porque están hablando. Tengo tres micrófonos activados. No puedo. A ver, no sé quién me hizo la pregunta. Yo, profe. Daniela Guerrón. Daniela Guerrón. Dígame, está activado de Daniela y de Alejandro, me parece el micrófono. Dígame, Daniela, luego Alejandro. Este, profe, ¿le puedes hacer a la lámina, un poquito más a la lámina para que se vea toda, que no se vea el nombre? Ya, todavía no. Ya vamos a poner un poquito. Hasta ahí nada más, porque vamos a iniciar pintando. Sí, dígame, Alejandro, rapidísimo. Dígame. Profe, yo no tengo marcador color gris. Ya, no hay problema. Lo vamos a solucionar. Entonces, tenemos un color parecido. Si no tiene color gris, hágalo con el color azul mismo. Sí. Ya, no hay problema. Yo he pintado acá con puntillismo desordenado. Voy a pintar toda la estatua con puntillismo desordenado. Sí. Flor. Ah, ya vamos a ver. Estamos con puntillismo desordenado. Rapidísimo. Ya saben que es rápido para terminar aquí mismo en clase. Si no se tiene plomo, se puede hacer con negro. Si no tiene, a ver. Si no tiene plomo, hágalo con azul. No lo haga con negro, por favor. No, no negro. Con un color azul. Sí. Vamos. Estamos hasta ahí con plomo. Vamos. Vamos a pintar todo de color plomo. Luego vamos a pintar. Ya saben que vamos a pintar con puntillismo para no acabarnos los marcadores, ¿no es cierto? Para que nos duren todo el parcial los marcadores. Solo esta parte vamos a pintar color plomo. Y vamos a... ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo es los marcadores? Estamos hasta el 22 de enero utilizamos marcadores. Sí. Hasta el 22 de enero. Voy a buscarme el color naranja también y voy a poner estos espacios que dejé. Color naranja. Ponga la muestrita. Rapidísimo. No se me atrasará, por favor. Mire. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. ¿Puntillismo ordenado o desordenado? Desordenado estoy haciendo. Desordenado. Puntillismo desordenado. Voy a pintar con el color amarillo. Color amarillo. Voy a pintar toda esta parte. Mire, ya sabe que aquí rellenamos con líneas. Ya sabe que no podemos pintar así con el marcador porque se nos dañan los marcadores y además de eso nos sale feo el pintado, ¿no es cierto? Pues vamos a pintar, a rellenar solo con líneas. Y estamos por ahí. Sí. Siga, siga. Tratando de no demorarse mucho. Tratando de no demorarse mucho. Tratando de no demorarse mucho. Estamos por ahí ya. Es rapidísimo, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el amarillo, ya tenemos. Vamos a combinar. Mire, aquí combinamos colores. Yo hice líneas acá. También hice puntillismo. Vamos a hacer solo líneas separaditas. No importa si no las hace unidas. ¿Con qué color, profe? Color amarillo. Perdón, color naranja primero este, ¿ya? Color naranja. Déjeme ver si puedo acercarme. ¿Puntillismo? No, líneas, mi amor. Líneas. Mire, líneas. ¿Ya? Dale más abajito, profe. Luego el color amarillo, igual líneas. Sí. Luego le he puesto un color azul, igual líneas. Ahí sí se ven, ¿cierto? Ya. Mire. Líneas. Un color azul. Por último, le voy a poner un color verde. Igual líneas. Profe, la línea primera hay que hacer, porque yo le veo como puntos. Sí, es que con el otro grado yo hice puntillismo. Con ustedes vamos a hacer líneas. Sí. Puedo hacer esto también, mire. Puedo pasar una línea por aquí. Así, ¿ve? Profe, hacemos eso. Hágale, hágale. Puedo pasar una línea también por aquí. Y queda como cuadritos. Ya. Solo una línea, basta. Más que suficiente. También puedo pasar por acá una linecita. Ya. Ya. Por acá también. Voy a pasar revisando. ¿Quiénes son los que están trabajando conmigo? Déjenme ver. Voy a pasar revisando. Voy a pasar revisando. Por toda la sala. Por toda la sala voy a pasar revisando. Danielito Morales. Déjenme ver su trabajo. Muy bien. Apure, apure, apure. ¿Puedo subir un poco? Apure, mi amor. No nos atracemos. Muy bien. Ya pasó. Ya. Gracias, Danielito. Siga, siga, siga. Muy bien. ¿Cómo hice? Ya. Sí. Ya vi, Damaris. Tranquila. Voy a subir un poquito. Miren, estamos por ahí y voy a seguir pintando. Voy a continuar. Primero voy a continuar con las nubecitas. Observe esta nube. Le voy a hacer de arriba para abajo. Miren, todo el borde de la nubecita. Miren, bien uniditas y rapidísimo. Miren. Y rapidísimo. Y arriba para abajo. Una vez que ya tengo ahí, voy a pintar en la parte interna. ¿Qué color le ponemos? Miren, voy a ponerle un puntillismo desordenado. Un puntillismo desordenado. Miren. Y rápido. Desordenado y rápido. Color celeste. Miren. Estamos por ahí. Rapidísimo. Sí. Sí. Si no acabo, tenga la bondad de ir poniendo muestras para que luego termine. Miren. Recuerde que no debo aceptar mucho porque se me daña la punta del marcador. Suavito nomás. Miren. ¿Por qué no tiene el marcador celeste? ¿Me decía? Profe, los que no tienen el marcador celeste. Póngale azul mismo. Póngale el azul mismo si es que no tiene el celeste. ¿Ya? ¿No se puede poner con una pintura profe? No. Póngale con el marcador mismo azul. No hay problema. ¿Eh? Sí. ¿Y cómo vamos a hacer? En la parte de acá. En la otra nube vamos a hacer lo mismo. Y con el arbolito vamos a hacer lo mismo. Miren. De arriba hacia abajo. Pero esto más unidito, miren. Más unido. Sí. Con el verde oscuro. Si no tiene, si no tiene dos verdes, pues haga con uno nada más. No hay problema. Miren. Estoy hasta ahí. Luego busco el verde claro. El verde claro. Y voy a poner, miren. Voy a rellenar con puntillismo. Aquí voy a poner un puntillismo ordenado. Sí. Vamos a ver. Un puntillismo ordenado. Entonces ya todos van en una misma. En una misma dirección. ¿Cierto? Miren. Aquí voy a hacer un puntillismo ordenado. Despacito, miren. Y ahí estamos, miren. Ahora tenemos por aquí el tronco del árbol. ¿Qué color le pongo? ¿Qué color? Vamos a hacerle un color café. Observe. Y voy a poner solo líneas, miren, pero separaditas. Primero voy a hacer toda esta parte. Primero voy a poner solo líneas. Primero voy a poner solo líneas. No se puede ver, ¿no? Miren, aquí le vamos separando ya un poquito. Vamos separando. Bien, les separamos. Acá sí están bien uniditas. Es más oscuro. Miren. ¿Profe, de qué color es ese? ¿Qué color es? Café. Café. Sí. Y no tiene un café, pues póngale un naranja, no hay problema. Sí. Tenemos por acá las hojitas. Voy a pintar igual, solo con verde oscuro esta parte. La mitad de la hojita voy a pintar con verde oscuro. Solo líneas, ¿no? Solo raícas. Solo raícas. Verde oscuro. Verde oscuro. Sí, solo la mitad. La mitad de la hojita. La mitad de la hojita voy a pintar con verde claro. Una vez que acabé ahí, entonces, ¿qué hago? Si ven que se me atendieron las líneas un poquito, les voy a aclarar sobre lo que pinté, vean. Miren. Porque no puede quedarse, que no se vea bien, ¿no es cierto? Vamos a aclarar. Estamos ahí. Sí. Así mismo pintamos las demás. Nos queda como muestra. Rafael, los que no tienen... Vamos a... ¿No tienen? Negro. Póngale un color café. Si es que no tiene negro, ¿ya? No hay problema, mi amor. Todos tenemos que solucionar, ¿sí? Todos tenemos que solucionar. Si no hay esto, hay lo otro. Mira. Estamos por ahí, solo nos falta aclarar. Vamos a pasar rapidísimo a la asistencia. Vamos a pasar rapidísimo a la asistencia. Profe, ¿y lo demás? Las cositas esas como que le pintó a usted como rojo, las de al lado de la pirámide. ¿Dónde? ¿Dónde? Dígame, ¿dónde? Al lado de la... ¿Es naranja? Es como... ¿Es naranja? No, eso. Eso. Naranja. Profe, ¿qué color es eso, profe? Naranja y plomo. Ya. ¿Dónde está la nube? Ahí le faltó la... Naranja y plomo y azul. Y, profe, lo que está... Profe, lo que está casi atrás del árbol. Y no está pintada. Eso le busca a usted el color que usted desee, ¿ya? Hasta ahí vamos a pintar. Usted le pinta lo que falta con los colores que usted desee, ¿ya? Estamos por ahí. Vamos a continuar rapidísimo. Gracias.